¿Cómo están? Yo soy Najeraldo y vamos a seguir jugando los niveles del concurso de navidad. Voy a saltarme esto porque ya es la original. Este es el nivel que quedó en treceavo lugar y es el nivel de Gartore. Mario va a encontrar una cueva que antes no había visto, pero antes de que se diera cuenta ya no puede salir. Una puerta salvaje apareció. Todo en all caps. Bueno, treceavo lugar, nivel de Gartore, info. Seguramente voy a tener que moverme para algún lado al rato para entrar al nivel de Gartore. No se permiten Yoshis. Y a ver. El templo del sol está más adelante. Por favor, si llegas a la piedra del sol, por favor. Dijo por favor dos veces. Está diciendo así, Libia. Bueno, por favor, actívela o si no el sol se apagará. Por alguna razón dentro del templo las luces de navidad se encienden solas. Y también es la fuente de electricidad de aquí. Ok. Viene bien saberlo. Bueno, seguramente tenías que pasar el nivel para seguir. Así que vamos a ver. Hice un caminito. Templo del sol. Ok. Ahora sí el nivel. Lámparas apagadas. Y... Ok. Bien. Un nivel medio vacío, la verdad. Ni siquiera es de nieve. O por lo menos no por ahorita. Vamos a pasar por arriba. Aquí hay un shock. Y me voy a morir. Sí. Voy a tratar el camino de abajo de esta vez mejor. Templo del sol. Vamos. A ver. Pues ya. Pasamos por aquí. Y... Vamos a pasar por abajo del cupo. Y ahora sí. Vámonos por abajo. A ver qué hay. Kriber. Sí. Eso fue lo que es Kriber. Y hay que tener cuidado. Bueno, ni tanto. En fin. Ahorita estamos por abajo. Ahí hay una Venus. Que nada más se ve la mitad. Otra Venus que nada más... Uy. Por querer saltar en la planta. Pasan esas cosas. A ver. Vamos a intentar esta vez el camino de abajo. O bueno. Otra vez. Porque la última que vieron. Otra vez también está en el camino de abajo. Porque ya. Me morí varias veces al... Intentando uno u otro camino. Pero pues. No lo quise mostrar. Porque sería muy repetitivo. Y no avance mucho de lo que ya. Habían visto antes. Así que bueno. Aquí saltamos la planta. Es que no sé. Y bien. Eso fue lo que debía haber hecho la vez pasada. Y aquí entramos al templo. Ok. Nada de nieve. Yo creo que por eso quedó tan malo. Bueno. Y eso. Eso y porque está vacío. En serio. Digo. La parte de las plantas no tanto. Pues aquí por ejemplo no hay enemigos. Al inicio también. No había tantos. Ah. Eh. Ah. Aquí sí hay. Midpoint ya. Tan pronto. Bueno. Eh. Supongo que luego mostraré el camino de arriba. Nada más por mostrarlo. Aquí qué hay. Regalos. Bueno. Ya está un poquito más navideño. Por lo menos. Ay wey. No me puedo parar en eso. Y. Ok. Supongo que esto era la entrada desde el camino de arriba. ¿No? Bueno. Igual luego después lo mostraré bien. A ver. Lo único que sí quiero ver es algo. Ok. Ahorita regresamos. Y aprovechando que la muerte pasada fue Game Over. Voy a mostrar un poco el camino de arriba. Que la verdad sí está más fácil el de abajo. Y ya esto qué. Ah. Es como un on off. Eh. Traspasable. Ok. Eh. ¿En serio? Bueno. Ok. Eso era lo que había que hacer. Y ya igual. Esto me lleva. Al templo. Supongo que no será la misma entrada. No me lleva. Aquí entonces sí. Pero bueno. Fuera del truquito ese. La verdad es que. La parte de abajo estaba igual. Digo. La parte de. Arriba estaba igual de vacía que la de abajo. Aquí no necesito ese cupa. Voy a pasar por aquí. Y lo que quería ver es que hay. Allá arriba. Creo que sería más sabio tomar el mito del primero. Pero bueno. A ver. Me da flojera ir hasta allá y regresar. Ok. Esto era lo que quería ver. Bueno. Al menos ya no tendré que volver a jugar el nivel después de pasarlo. Porque ya. Ya hemos tenido los caminos. Y ahora salto a ciegas. Bueno. No tanto. Ok. Vamos por acá. Y. Bueno. Hacer la entrada del camino de abajo. Y ahora sí. Midpoint. ¿Qué habrá acá? Uh. Van a hacer muchos caminos. Uy. Al parecer. Y en serio. Uy. Es difícil. Diferenciar aquí lo que es sólido. Lo que no. Aquí hay un switch. Y. Pues bueno. Vamos a seguir. A ver qué hay por acá. A ver. Espera un minuto. Ok. Me dice que hay el switch para abajo. Ok. Ah. Eh. Y bueno. Estamos. De vuelta aquí. Si me hicieron game mover otra vez. Pero bueno. El minuto de todas horas no me llevaba acá. Me llevaba. Por el camino de arriba. Afuera del templo. Entonces bueno. Vamos a intentar. Este es el camino de arriba de aquí. A ver qué tal. Cuidado con el tuomp. Y. Ah. Cierto. Una cosa de este nivel que tiene que no mencione. Es que. No lo puedo hacer para atrás. Y. Bueno. Aquí hay un tuomp. Que no cae en el suelo. Tiene muchos caminos a este nivel. Ok. Supongo que es un bloque que solo es pasable en. Off. Y. Pues a ver. La verdad no sé en qué estado estaba cuando. Pasé. Aquí hay una puerta. Vamos a entrar. Esos bros no sé qué hacían ahí. Estaban off. Efectivamente. Bueno. Supongo que era de. Suponerse. ¿Verdad? En fin. Y ahora. Info 2. O sea. Tiene varias salidas. Y solo hay una correcta. O cómo está la cosa. La razón. De que el templo del sol. Es una planta de electricidad. Es porque un sitio. Es porque es un sitio. Que nunca se hace anoche. Mentira. Salvo. Que alguien quiera. Sin embargo. Al hacer. Esto. El día nunca volverá. Y quise poner. El fondo del nivel. Pero. Layer 3. El más corre. En fin. Pues bueno. Supongo que lo vamos a volver a cortar. Y vamos a probar los demás caminos. A menos que haya algo. Después de esto. Pero no creo. Eh. Ah. Más información al parecer. Eh. No. Ni siquiera. Este es el texto original. Bueno. Eso pasa cuando uno prueba estos niveles. Seguro le puso que fuera el. Nivel. El mismo número de. El castillo de Morton. Y no quitó. La consiga. En fin. Pero bueno. No hay nada. Así que. Vamos a volver al templo. Y. Bueno. Estamos de vuelta aquí. Y vamos. Activar el. Switch acá. Porque. Si no. Estos bloques se rompen. Y aquí hay que tener cuidado. Y aquí hay un. Springboard. Y esto me lleva. De vuelta para arriba. Ok. Vamos a ver que hay aquí abajo. Ok. No voy a pisar esos switch. Porque me voy a morir. Bloques de. Eh. Avisen pues. Y bueno. Estamos de vuelta aquí. Vamos a ver esto otra vez. Ya mostraré otro camino de abajo. Así que bueno. Aquí. Hay que tener cuidado con estos bloques. Acá con el Twomp. Que me agarró por sorpresa. En el intento pasado. Y otra vez se vuelve a unir. Con el camino normal. Al parecer. Nada más para estar seguro. A ver si. Pinche. A ver si no. No hay nada aquí. Y bueno. Pues hay un último camino que. Nos falta por ver. Así que. Ahorita. Regresamos allá. Y bueno. Otra vez estamos aquí. Voy a tomar el switch. Porque el otro decía que tenía que tomar el switch. Y pues a ver. Esto va a ser un poco complicado. Pero bueno. Vamos. Ok. Ya pasamos acá. No sé para qué estaría ese tetrero. Pero bueno. Ah mira. El Koopa mató al Twomp. Y. Qué bueno. Porque si no lo hubieran matado. Me habría matado. Y bueno. A ver. Vamos a matar este Koopa. Para que ya nos trove. Porque no podemos regresar después. Y ni idea de qué hay ahí arriba. Ah ya ya ya. Estos. El switch activa estos. Y supongo que. Ok. Y ya. Nada más. Bueno. Pues al parecer no había otro camino. En fin. Pues ya. Esto fue el nivel de Gartore. Que quedó en treceavo lugar. Yo soy Nogeraldo. Y me voy despidiendo. Cuando. Y ya. No.